Periodista Juan Fernando Baroña grabado golpeando a su novia. Juan Fernando Baroña, reconocido periodista de Colombia, ha sido tendencia en las últimas horas. El hombre de prensa ha sido acusado de violencia de género por supuestamente agredir físicamente a una mujer. Esto se dio debido a unos videos que fueron difundidos en Twitter. A raíz de lo sucedido, Baroña ha sido separado de Canal 1 medio de comunicación para el que trabajaba, y también del grupo de periodistas que vienen cubriendo la visita del presidente colombiano, en Egipto. La brutal golpiza a su novia Daniela Silveira en el parqueadero de un edificio en Bogotá, continúa desatando reacciones frente al actuar del comunicador que pertenecía a Noticias 1. Y aunque tanto el periodista señalado, como su expareja y hasta la presidencia de la República se han manifestado frente al caso, un reciente pronunciamiento llamó la atención de miles de personas que han seguido este caso desde la noche del martes 8 de noviembre cuando salieron a la luz los aterradores videos en los que quedó registrada la golpiza. Los hechos se dieron a conocer en la noche del martes 8 de noviembre a través de redes sociales en las que fueron publicados y viralizados varios videos de cámaras de seguridad que captaron una agresión por parte del comunicador y otro hombre quien ha sido identificado como Nicolás Vergara. El comunicador ya fue despedido de Noticias 1, medio en el que trabajaba y con el que cubría la fuente política. Cabe recordar que los hechos fueron conocidos en la noche del martes 8 de noviembre cuando fueron difundidos varios videos a través de redes sociales en las que se observa al periodista agrediendo a su novia en un ascensor y luego arrastrándola por el parqueadero. Los hechos ocurren con presunta ayuda de otro hombre identificado como Nicolás Vergara. En unas primeras imágenes, grabadas el 14 de octubre de este año, se observa a Juan Fernando saliendo de un reconocido bar junto a su novia, una joven de nacionalidad brasilera, y inmediatamente se observa una discusión entre el periodista varoña y su pareja con quien se dirige hacia un conjunto de apartamentos donde posteriormente es captada la agresión. Agradecer a todas las personas que han mostrado solidaridad con mi caso y han resaltado lo importante que es poner en evidencia y atender adecuada y diligentemente la violencia en contra de las mujeres. Yo hice la denuncia de estos hechos de violencia ante fiscalía y comisaría de familia. En medio de la oleada de indignación que generan las imágenes, la presidencia de la república se pronunció rechazando los hechos y confirmando que ya apartó al periodista de la delegación de comunicadores que actualmente cubría la gira del presidente Gustavo Petro en Egipto. El gobierno además se contactó con Noticias 1, medio al que pertenecía el periodista, para notificarle que Juan Fernando varoña debía regresar de inmediato a Colombia. Por su parte el medio de comunicación también anunció que el periodista anoche fue despedido. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.